Aquí estamos Espérame A ver si soy capaz de hacer las cosas Bien hechas, tío Ah, mira, mira Mira A la primera A la primera Vamos allá, aplausitos Para José Rodríguez, por favor Buenas, Serkan, que bonita la foto Aplausitos Para Para nuestro espía favorito, José Rodríguez José, ¿estás viendo la pantalla? Sí, la estoy viendo ¿Has visto lo que te hemos montado, tío? Sí, la verdad que está guapísimo, me gusta Ahí con... Qué guapo, no lo había visto con la foto, qué bien Ay, Colo-Colo, no le he dado las gracias a Colo-Colo Que lo ha hecho él El logotipo del espía Tienes que darle las gracias a Colo-Colo Se llama Colo-Colo, es una historia muy larga Grande Colo-Colo Ostras, pues me parece muy guapo el fondo Porque está... No me había fijado que, claro, era el mapa del mundo Y en forma de ladrillo y con mestalla de fondo Me gusta muchísimo Bueno, espera, eso no lo ha hecho Colo-Colo Eso no lo ha hecho también Colo-Colo Es el punto tú, ¿no? No, yo no Eso, Colo-Colo ha hecho el logo del espía, mamón No, bueno, pero... Ah, bueno, el logo del espía Vale, vale, vale Y lo del fondo Le puedes dar las gracias al alcalde, coño Yo creo que estaba claro que el fondo no lo había hecho yo, tío El logo muy bien, eh El logo me encanta Me gusta mucho Está todo muy bien, muy bien Bueno, tenemos un día diferente hoy, ¿no? José, una de las cosas que queríamos con esta sección Era descubrir posibles futbolistas Posibles futbolistas que le pueden encajar al Valencia Y, bueno, consecuencia del trabajo Consecuencia a veces de la suerte Pero ya se sabe cuánto más entreno, más suerte tengo Y lo que hemos estado estos días trabajando Bueno, vamos a contar una noticia Sí Punto uno Voy a necesitar que me cubras en el tema de los nombres Porque yo no retengo nombres Vale No retengo nombres Pero voy a empezar a contar la noticia Y luego ya, con calma Me vas diciendo qué vídeos ponemos Porque voy un poco mareado Y el día ha sido Eh Hoy hemos renovado a nuestro capitán ¿Sabes? José Sí Sí, me parece una muy buena noticia Juegos Después del balapalo de Carlos Soler Me parece una gran noticia lo de Gallá Y... Y bueno, como bien dice el vídeo que le han hecho Pasa a ser una leyenda Y... La verdad es que me... Me alegra por vosotros, eh Me alegra Aunque el... Ya hablamos aquí que a mí el que viene por detrás A mí me gusta mucho Que Jesús Vázquez Jesús Buen jugador Buen jugador Sí, sí, sí Nos metemos José Aquí está La foto Espero que la veáis bien Todo empieza en esta foto Ya digo yo que cuanto más entreno más suerte tengo Esta foto me la ha pasado alguien que está en el chat Eh... Que no diga todavía quién es Porque vamos a contar cosas que se hablaron en esa reunión Y vamos a contar Hablar de futbolistas De los que se habló en esta reunión Por lo tanto Si quiere decir Yo fui quien pasó Le pasó la foto a Carlos Me lo puede decir Pero yo prefiero que Lo diga después de la emisión Por si Se siente un poco incómodo Porque... Bueno Vamos a contar cosas de esta reunión ¿Vale? Ajá A ver Lo que importa Eh... Lo que importa no es la cerveza que está en primer plano Lo que importa no es la cerveza que está en primer plano Aunque es lo primero que mire yo Digo hostia ¿También? Aquí van a ser Aquí van a ser Cerveceta tú Lo que importa son las tres personas que están en una mesa En un restaurante En la terraza de un restaurante De Valencia Esta foto tuvo lugar la semana pasada Hola María López Esta foto tuvo lugar la semana pasada Los protagonistas dos de ellos son muy importantes ¿Vale? Hay tres personas Eh... Hay una persona que lleva un pantalón Que es más corpulento, más grande Que se le ve el reloj Lleva una camisa azul clarita Y un pantalón azul oscuro Esta persona es Luis Martínez Peso pesado Persona muy importante En la Academia del Valencia Repito Persona muy importante En la Academia del Valencia Enfrente de él Está Borja Su mano derecha Enfrente de él está Borja Su mano derecha Y ahora vamos a lo importante Con ellos Un señor con el pelo blanco Está Antonio López Antonio López Es... Ahora es ex representante Pero voy a decir representante Para no estar metiendo el prefijo constantemente ¿Vale? Es el representante Con el que en su momento El Valencia hizo La operación de Mamardas Billy Y es importante el detalle Esto es una reunión Entre la persona fuerte En la Academia del Valencia Y el representante Y el representante Que trajo Por resumir A Mamardas Billy Al Valencia Mamardeli 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 Luis Martínez Junto con el entonces director De la Academia del Valencia Marco Otero Luis Martínez Con el entonces director De la Academia del Valencia Marco Otero Fueron Las personas Que Más fuerza Hicieron Iba a decir El pleno pasado No El anterior En su momento Que más fuerza Hicieron Para que El Valencia Fichara A Mamardas Billy Entonces Esta reunión No tiene nada que ver Con Mamardas Billy Pero este señor Antonio López Vuelve a ofrecer Dos futbolistas Al Valencia Y el Valencia Está Muy interesado En ellos El Valencia Los quiere fichar Uno es un portero Que podría ser Un nuevo Mamardas Billy Ojo El portero Es ucraniano Y se llama José Pablo Isenko Pablo Isenko Portero Ucraniano Se estuvo hablando De ese portero En esta comida Y esto lo digo yo Perlamare Que ma parit Esto lo digo yo Perlamare Que ma parit Que el Valencia Tiene informes Y propuesta Sobre la mesa Para fichar Al portero Que se llama José Pablo Isenko Se me van los nombres José Perdóname Y el otro Pablo Pablo con V Pablo con V Vale Y el otro Es un futbolista De banda derecha Que el Valencia El verano pasado Que el Valencia No ha fichado Por un problema De fichas Pero sigue Estando Interesado En él Jugador De banda Derecha Un futbolista Que el Valencia Estuvo a punto De fichar El verano pasado Pero sigue Estando Interesado En él Y esto lo digo yo Y si quieren Que lo nieguen Porque Ya han empezado Ya han empezado A A llegarme Bueno Comentarios José Vamos a dejarlo En comentarios Y yo entonces He dicho Si Pues ahora saco la foto Ya está La foto Es suerte Oye la suerte Cuanto más entreno Más suerte tengo José está aquí De testigo De que Me imagino Que os fiáis Más de él Que de mí Pero de que llevamos Una semana Con la mandanga Esta tío O cinco o seis días Si 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 Me llamaste Hace tiempo ya Si Si Porque para Yo dije José Hay que mirar Estos futbolistas Este y este Yo al principio Pensaba que eran tres Del mareo que llevaba Luego eran dos Digo yo estaba Todo nervioso Y me dice José Coño que más o dos No no Que son tres Digo José José que son dos No no Ya Y entonces ya ahí Cuando yo Caí en la cuenta De mi error Porque se habló De un tercer futbolista Aquí No hemos llegado a él Pero Estamos trabajando en ello Que diría el otro Del que sabemos Que es un medio centro Que mide Un ochenta y cuatro Hay un tercer futbolista En el que estamos Picando piedra Que es un medio centro Que mide Un ochenta y cuatro Repito los nombres De los que se hablaron En la reunión Estos tres jugadores El medio centro Cuya Identidad Desconocemos José O todavía no hemos rascado ¿Verdad? Yo estoy Yo a ver si tengo tiempo De ponerme en él Porque la única pista Que le diría José Oye Georgiano Y un ochenta y cuatro Y me dice Hombre cabrón Y joven Digo Sí José Complicado Yo voy a intentar Saber el nombre ¿Vale? Pues mira María López Ahí me has dado una pista Voy a mirarlo Los otros dos Repito Son un portero Ofrecido por Antonio López Que es el representante Que ofreció Mamá Nasmir Y al Valencia El portero es ucraniano Y se llama Pablo Isenko Y el otro es un futbolista De banda derecha Que el Valencia Estuvo a punto de fichar Este verano Y sigue intentando fichar Sigue estando interesado en él Y se llama Georgi Gocho Leisvili Hostia puta Lo he practicado Lo he practicado Pablo Isenko Aún lo digo yo Pero A que no lo dices ahora bien ¿Cómo? ¿Cómo? El otro es Georgi Gocho Leisvili Gocho Leisvili Bueno Georgi Parece un jeroglífico Coño ¿Tú estás seguro Que ese No sale ahí Con el parrita En la pirámide de Keops? Porque Gocho Leisvili Tío Y Pablo Ivisenko Hostia bueno Repito Ahora Con un poco de paciencia Porque No lo voy a escribir Mamones Ahora cuéntanos Antes de ponernos a ver vídeos Y a que empecemos Por ejemplo Con el portero Estos son los futbolistas ideales Cuando tú y yo empezamos a hablar de esta sección José ¿No? Porque claro Hemos hablado de jugadores Que caramba Antonio Silva Che Es un pepino de jugador Pero claro Se ha jugado tres partidos En Champions Con el Benfica Contra la Juve Contra el PSG Pero estos jugadores Si están al alcance Del Valencia Y además Ahí está la prueba De la reunión El Valencia Tiene una propuesta Para ficharlo Ya decide Decide él Yo no digo que sea fácil Pero tiene una propuesta Uno de ellos El Gocho Lechili ¿Cómo se llama? Perdón Gocho Leisvili Gocho Leisvili El Valencia Lo pudo fichar en verano Y sigue estando interesado En ficharlo Yo si me tengo que mojar Creo que ficharán Al Gocho Lechiski Gocho Leisvili Pero vamos a esperar Acontecimientos Y yo iré sabiendo cosas Vale Ahora ¿Puedes hacernos una entradilla De lo difícil Que ha sido Conseguir Información De estos jugadores? Porque claro Creo que Has tenido que entrar En Instagram Poniéndote en un servidor De Georgia Cuéntame eso Por eso Eso me ha rayado Me has follado la mente Ahí José A ver Ha estado complicado Pablo Icenco Sobre todo Georgi Gocho Leisvili Si que es verdad Que por ejemplo Yo había encontrado Artículos En una página web inglesa Y también había encontrado Cosas en una cuenta Que hay de Georgia Y había conseguido vídeos Y de Pablo Icenco Tengo vídeos Pero del Borskla Sub-19 No me dejaba ver En YScout Entonces hemos tenido Que investigar bastante Estuve durante el día de ayer Todo el día Con Pablo Icenco Ayer Acabé bloqueado Digo me voy a dormir Mañana Mañana continúo Me cagué en todo Pero En el día de hoy Pensé ¿Por qué no pongo VPN Para conectarme Como si estuviera yo En Ucrania Ahora mismo Con mi ordenador No pongo VPN Notarísimo Estamos hablando En principio De jugadores Para el filial Pero cuidado Estamos perlas Perlas Del fútbol europeo ¿Por qué no pongo VPN Como si estuviera En Ucrania? Eso me lo tienes que explicar Pero espérate Pero espérate que mientras Mientras me lo explicas Yo me pongo esto Explícame que es eso De la VPN Tío La VPN Lo usa la gente Para conectarse Por ejemplo A servidores Como si estuvieras Viviendo en aquel país Tú te descargas Un nuevo VPN Y pones Austria Pues el ordenador Se cree Que estás en Austria Pues cosas así Sí es delito He cometido un delito Sí Pero me da igual Entonces aquí Hemos buscado para Me encanta el perrito Por cierto Eso es cuando alguien Me folla la mente Como tú me estás haciendo ahora Bueno Entonces yo me he conectado Como si estuviera en Ucrania Y ahí sí que he encontrado cosas Ahí sí que he encontrado Por ejemplo Lo vamos a enseñar No, no, no Pero lo de la VPN Ya hemos acabado Con la Porque yo, claro Ya, o sea Tú te haces pasar Como si estuvieras en Ucrania Tío Exactamente Lo usamos A ver si Se está espiando Ahora Putin Con la que hay liada allí Con todo respeto Poca broma con la guerra Por Dios Sí, sí Con todo el respeto No, pero Pero al final Era lo único que se me ocurría Para encontrar cosas Y las hemos encontrado Confirmamos a la gente Que las hemos encontrado Porque el tío Ahora lo vais a ver No tiene muchos partidos En el primer equipo Sobre todo tiene documentos Del sub-19 De cuando juegan El Borskla sub-19 Ucrania sub-17 Y Ucrania sub-19 Pero hemos encontrado cosas Hemos estado trabajando Muchas horas Pero lo tenemos Bueno Mi trabajo Ha sido más de contactos El que ha picado piedra Haciendo delitos informáticos Señora Oye la policía Yo no he hecho nada Porque yo Vamos Yo soy incapaz De hacer la VPN Yo no sé ni lo que es eso Tío Bueno Vamos con el primer vídeo De Pablo Ichenko José Sí Venga un instante Porque claro Hay que explicar también Que Son futbolistas Jóvenes Que Por ejemplo El primer vídeo ¿Qué es? El primer vídeo Vale El primer vídeo La gente se va a asustar Pero es un reto Que hace un Youtuber Con él Es De lo poco que hemos encontrado Para que veáis Que era totalmente imposible Pues Hemos encontrado Primero Es un vídeo De En Youtube De un chico Que hace retos Allí Como vemos Tiene el pantalón Del Dinamo de Kiev Porque también hace retos Con jugadores del Dinamo de Kiev Y le hemos encontrado Un reto Con Pablo Ichenko En el que se puede ver Un poco Como se estira Primeras paradas Para tener un pequeño contacto Ahora ya te dejo En cuanto acabe el vídeo Pongo el siguiente vídeo Y ahora ya te dejo a ti Para que hables de De Pablo Ichenko Un portero ucraniano Que está en la agenda De Valencia Que Que hubo una reunión La semana pasada por él Acabamos de ver la foto Dale José Rodríguez Bueno Primero Contar de Pablo Ichenko Que es Canterano Del Borskla ucraniano Ahí le veis 1,92 de altura 19 años Acaba contrato 2024 Es un bicho tremendo Le saca por lo menos Cabeza y media A este muchacho Uy 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 Si que es un bicho José Uy 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 Es alto eh Es alto eh Es alto Lo dicho 1,92 de altura Y acaba Y acaba Y acaba contrato En 2024 Ah vale Ahí lo ponemos Perfecto Perdón perdón Que ha sido error mío Perdón dale Ah sin problema Eh Es suplente del primer equipo Desde hace un año Sin embargo Donde tiene Sobre todo Eh Importancia Es en el sub-19 Del Borskla También Tiene importancia En las inferiores De Ucrania Es donde empieza a llamar Un poquito la atención Y vamos a ver Que es un portero Que estaba En un crecimiento Imparable Allí en Ucrania Sin embargo Tanto la pandemia Como la guerra De Ucrania Y Rusia Ha parado un poquito El crecimiento De él De ahí que José Eh Acuérdate de hacer mención A la posibilidad De traer al jugador En De Ucrania Porque esa es una De las cuestiones Que está barajando El Valencia Si eso puede ser Más económico Como está la ley Y no sé qué Perdón Continúa La posibilidad De sacar al futbolista De Ucrania Esto no es Aquello de los futbolistas Que no son rusos Que juegan en Rusia Que quedaba el libro No estamos ante esto Eso es Vale Continúa Podrían quedar libres Durante X tiempo Vais a ver Que no para todos Los penaltis Obviamente Pero sí que para Que veáis un poco Como Como es Eh Los futbolistas Rusos Podrían quedar libres Y fichar Por equipos De Europa Sin embargo El En Ucrania Es verdad Que Ellos reconocen Que hay ahora mismo Problemas Para mantener A muchos jugadores Como pasó en el Shakhtar Que muchísimos Se fueron Y en el Borskla Que es el ejemplo Pues al final Los jugadores deciden Ojo Ahí adelanta un poco Porque mete un anuncio Y empieza a hablar un poquito Ahí de 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 Del Borskla Y de alguna apuesta Y tal Que parece que Que se patrocina El chaval Oye La panoja La panoja José La panoja La panoja Coño Eso es Pero aquí vuelve A parar un poquito Unos penaltis El bueno De Paulisenco Eh Lo dicho Ahora lo vamos Lo vamos a contar Pero antes De contar Por qué es Héroe del Borskla En su momento Contamos brevemente Lo que es el Borskla Para poner en contexto Por qué es un héroe Lo primero Es Borskla Poltava Se llama el club Es un club De una ciudad Que se llama Poltava Una de las más Importantes de Ucrania Que está en el centro norte De Ucrania Y se llama Borskla Porque es el río De la ciudad De ahí Por eso se llama Borskla Equipo fundado En 1955 Y no llega Primera división Hasta la 96-97 Que esa temporada Quedan terceros Y es verdad Que a partir de ahí Han hecho alguna Previa de la UEFA Vale ¿Por qué es un héroe Durante unos días Él En el Borskla Y en Ucrania Y se le hacen Entrevistas Que luego vamos a poner Que luego Eh Hemos puesto Eh Carlos Un matiz José Está en una situación Similar De Mamardasvili ¿No? A punto de dar el salto Al primer equipo En su país Pero Con todo Con una carrera Muy prometedora Oye Y a lo mejor Se te pone a tiro Porque Mamardasvili Está en una situación Así Aunque me ha jugado Ya Europa League Contra Granada y tal Pero vamos Sí Pero aquí No es discutible En su equipo Porque si lo fuera A lo mejor Ya estamos hablando De otra cosa Exactamente Al final Es Riznik El titular Y al final Le cuesta muchísimo Tener sitio A Pablo Isenko Entonces Si te parece Podemos poner el vídeo De Instagram El que te he pasado De Instagram Voy Yo cuento mientras A la gente Porque es de Instagram El vídeo No hay vídeo En Youtube De aquel partido Eh Ha costado Dios y ayuda Encontrarlo Pero vamos a encontrar Una página web Cuando nos hemos puesto VPN Como si estuviéramos En Ucrania Y por fin Hemos encontrado El vídeo Un vídeo Que está en la cuenta Del Borskla Del primer equipo En su cuenta De Instagram Y lo vamos a poner De ahí Porque No encontrábamos Absolutamente Nada de ese partido Y por fin Lo encontramos Yo voy poniendo En contexto A la gente Si te parece Carlos Mientras lo pones De lo que es El partido Vale Partido muy importante Para el Borskla Ahí lo estáis viendo Es semifinal De Copa Ucrania Este club Solo ha ganado Un título En toda su historia Que es una copa De la 2008-2009 Entonces Semifinales De la Copa Ucrania Juega Riknik Todo el partido El portero titular Sin embargo En el minuto 119 Entra Pablo Isenko Un Pablo Isenko Que como veis Para Los tres penaltis Que meten En la final De la Copa Ucrania Al Borskla Esto es 2020 Luego jugarían Contra Llamo de Kev Que ahora lo vamos a ver Pero él Para tres penaltis Muy importantes A Kulakov Ignatenko Y Kornienko Y entonces Gana ese partido En penaltis 4-3 Si no recuerdo mal No 3-2 Si no recuerdo mal Acaba pasando El Borskla A la final Es importantísimo Y de ahí Ahora ponemos Si te parece el vídeo Que le hacen Una entrevista En Ucrania Que también te lo Te lo he pasado Que hemos encontrado Un vídeo En el que le hacen Una entrevista En la televisión Ucraniana Tened en cuenta Que este chico En ese momento Tenía 17 años Este chico No era prácticamente famoso ¿Pongo el vídeo Ya de la televisión? Si Vale Si Este vídeo No era famoso Y aquí vemos Como le hacen Una entrevista Que no vamos a poner sonido Porque no entendemos nada Ni puñetera idea Si no entiendo inglés Ucraniano Ya me la coge con la mano Totalmente Y a mí también Entonces Esto es para que veáis En qué momento Se vuelve héroe Le están entrevistando Está siendo el hombre Del momento En Ucrania Se habla muchísimo De él Porque acaba de dar El pase al Borskla Que es un Recordemos Es como si pasara No sé Aquí en España El Mallorca A la final De la Copa del Rey Pues él lo acaba haciendo Entrando en el 119 Parando los tres penaltis Es verdad Que se sabía Que prometía mucho Pero no se hablaba De él Prácticamente nada Porque no era Titular en el Borskla Así que para que veáis Aquí Lo que es Que al final Acaba parando Esos penaltis Y acaba teniendo Mucha importancia También Te he pasado El vídeo De Si te parece Ponemos el de Hombre Araña Es que le llaman Y yo voy contando Mientras Vale perfecto Perdón por el salto Perdón por el salto Déjame Estoy recibiendo Muchos mensajes Vale Estoy recibiendo presiones Tío Estoy recibiendo presiones Perdón Y no te creas Que te puedo hacer Tanto caso Tío Vale 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 Es que Repíteme Que vídeo ahora Perdóname El de Hombre Araña Nada Solo unos segundos Solo lo que dura Ah Hombre Araña Si si lo tengo por aquí El de Hombre Araña A ver Es que para que veáis Que esto es lo único Que hemos encontrado De Pablo Isenko En Ucrania Venga lo tenemos Hombre Araña Aquí están entrenando Los dos porteros Pero sobre todo El entrenamiento Es con él Para que veáis un poco Porque le llaman Hombre Araña En Borskla Para que se vean Unas pequeñas paradas De lo que puede llegar a ser Es un portero muy largo Es un portero Que tiene muy buenos reflejos Y ahora veréis Una parada Que hace a cámara lenta Que es una de las últimas paradas Que hay Pero para que veáis Ojo Esa es la parada Es verdad Que esa cámara lenta Es verdad Que gana mucho En cámara lenta Hombre Cámara lenta Hasta yo soy estético Pero es que de verdad Esto es de los pocos documentos Que hemos podido encontrar De Pablo Isenko Es momento Él es héroe Entonces ¿Qué pasa en la final? Nos hemos quedado en la final Juega Esa final El Dinamo de Kiev Contra el Borskla ¿Qué pasa en esa final? El Borskla Y el Dinamo de Kiev Se van a penaltis Otra vez Vuelven a irse a penaltis Vuelven a empatar el partido ¿Y qué pasa? Todo el mundo pensará Pues Pablo Isenko Entra en el 119 Porque además había hecho Cuatro cambios de entrenador Y entonces Minuto 119 Y no le meten No juegan los penaltis Pablo Isenko Y acaba perdiendo el Borskla La final Contra el Dinamo de Kiev Llama mucho la atención Que si ha parado Los penaltis En la semifinal Y les ha dado la victoria Parando tres penaltis ¿Eh? Tres penaltis Acaba Que acabe jugando la final Pero no No juega la final Contra el Dinamo de Kiev Nos quedamos todos Con las ganas De ver qué pasaría En esa final Y acaba ganando El Dinamo de Kiev La final de la Copa Ucraniana ¿Qué pasa desde entonces? Es un portero Que su crecimiento Se ha estancado Como comentábamos No juega Con el primer equipo Sigue siendo El guardameta suplente Y no juega realmente Ni un minuto Desde entonces Entonces Estamos hablando De un guardameta Que al final Empieza a romper puertas Con la selección ucraniana Empieza a romper puertas Con el Borskla Empieza a soñar Con poder llegar a ser El titular del primer equipo Pero se ha estancado No ha jugado Entonces Hablamos de un portero Que con la sub-17 Con Ucrania en ese momento Cinco porterías a cero En siete partidos Pero no son partidos Sub-17 Contra selecciones malas Contra Bélgica Contra Inglaterra Que era de las mejores Sub-17 En ese momento Y contra Portugal Y acaba teniendo Portería cero Lo que es para una selección Como Ucrania Una absoluta barbaridad Pues él lo consigue Aunque luego Le acaba marcando Un gol Macedonia Y también Está presente En una goleada De Inglaterra Sub-17 Contra Ucrania Por 4-0 en la vuelta Cuando en la ira Había sido 0-0 Con él estando realmente bien Esto es todo Lo que hemos encontrado De Pablo Ise Pero hostia José Yo me gustaría Que Que pusiéramos Las cosas En contexto Sí Y me falta Un partido Contra el Sactar Sub-21 Yo me gustaría Que pusierais Las cosas En contexto Tío Para mí Cuando alguien Que nos está viendo Me pasa la foto Me dice Carlos Estaban hablando Del Valencia Y he escuchado Algunas cosas Vale Para mí Es más o menos fácil Averiguar Quién es Y de verdad Que mandanga hay Me puedo costar Un día O un mes Porque yo para eso Soy constante Y al final Bueno Pico piedra En esas cosas Pero yo creo Que Salir aquí Y ponerse a hablar De este portero Y definirlo Mínimamente O acertar En su definición Para mí Me abruma Un poco Yo sería incapaz De hacer eso O sea Al final No es tan fácil Encontrar información De un portero Ucraniano Que está en un equipo Normal y corriente De Ucrania Un poco Bueno Che pues como Mamardapili En su momento Que cuando El Valencia Lo ficha Joder Nos descojonamos Del nombre Porque Mamardapili La rima Es la que es Caramba Porque Mamardapili La rima Es la que es Entonces Vamos a poner Las cosas En su contexto Definimos Desde el punto De vista Técnico Al portero A Pablo ¿Cómo era tío? Pablo Ichenko Pablo Ichenko Ichenko Definimos ahora Al portero De nuevo En plan resumen Desde el punto De vista Del Lo meramente técnico Y luego Si te parece Para repetirlo Y abordamos El tema De sacarlo De Ucrania ¿Cómo es Este portero De entrada Es un bicho Es un Mamardapili ¿Cuánto mide? 1,92 Es altísimo Es muy joven Hay un vídeo Que es el último Que queda Que es un partido Saktar Sub-21 Contra Borskla Sub-21 Y la gente Se va a asustar Un poquito Porque la primera jugada Es que tiene un fallo Con los pies Y le mete el gol ¿Cómo es Mamardapili? ¿Lo pongo El partido de Saktar José? Sí Sí, sí Y luego a partir de ahí Vais a ver que Hacen sus paradas Hacen sus paradas Para que os imaginéis Un poco como Se me ha colado ahí El poncho canano Ahí está parando Pero El Es la primera jugada Si lo ponemos Al principio Vale, lo pongo Es la primera Vale, ahí Perfecto Ahí está Por eso La gente se va a asustar Saktar Sub-21 Contra Borskla Sub-21 Ya esto sí Que es lo último Que hemos encontrado No había absolutamente Nada más Esto en España Cuando lo buscaba No me salía Pero en Ucrania Lo hemos conseguido Este es el fallo Con los pies Cagadón tremendo La verdad Pero bueno La 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 cagada es buena La cagada es buena Pero Luego vais a ver Porque el tema De las paradas Y lo dicho Sí Es que es un guardameta Muy alto Altísimo Pero para mí Se mueve muy bien Se mueve muy rápido Para lo que mide 1'92 Que es una barbaridad Y tapa muchísima portería Se echa muy encima De los delanteros En los vídeos Que he visto Estando en el Borskla Sub-17 Y en el Borskla Sub-19 Aquí vemos Que luego Rápidamente Empata su equipo Y que van 1-1 Contra el Shakhtar Recordemos Que es el Borskla Que es un equipo Que pelea ahora mismo Por mitad Baja de la tabla En Ucrania No quiero ni imaginar Su Sub-21 Y el Shakhtar Es el equipo Más potente Junto al Dinamo De Kiev Y ahora el de Dnipro Empieza a coger Un poquito de sitio Ahí vemos Una buena parada Es decir Es un tío No me parece fácil O sea El remate Va bien ajustado Y bota Pero ya Pero es que es larguísimo O sea Es un portero Súper largo Aquí se tira encima Y también buena parada En ese mano a mano Ahí está la parada Es un guardameta Que al final Lo he dicho Se hace muy largo Se estira muchísimo Tiene buenos reflejos Y luego con el tema De los pies De lo que hemos De lo que he visto yo De vídeos No estos que os he enseñado Sino vídeos que he visto Normalito Más este fallo O sea No hemos podido encontrar Mucho más Pero bueno A lo mejor El tema De los porteros Con los pies Ahora los porteros En canteras Como Española Holandesa O Francia O Bélgica O Italia Primera O Alemania Inglaterra Ya los porteros Están muy trabajados Desde el punto de vista Académico Desde abajo En este tipo De países Más exóticos Es normal Que los porteros Yo veo todavía Normal que todavía Tengan carencias ahí Porque al final Esto de que el portero Llegue ya con 20 años Y tenga un buen trato de balón Es hacerlo Desde que empiezan A ser porteros Y eso es un trabajo De academia Que allí todavía no Pero bueno Mambardas Billy Chicos Pues va mejorando También Eso no Al final un portero Oye Las para Si las para Pues ya prenderá Con los pies Pero las para Exótico Desde el punto de vista Futbolístico Caramba Perdona Continúa Pues si Así que nada Esto es Pablo Isenko Esta es la presentación Que hemos conseguido Pablo Isenko Lo dicho Por resumir Ya última vez Portero de 1'92 Portero Larguísimo Hiper largo Tiene buenos reflejos A la hora de llegar De un lado al otro Es muy bueno En ese sentido Llega con mucha facilidad Ahí se ve una buena parada De Isenko Una vez más Que esta es buena Porque es a Bocajarro También Así que Lo dicho Se convirtió Durante unos momentos En una En un héroe Y en el hombre del momento Del que se hablaba Por esos penaltis que paró La verdad que en penaltis Es buenísimo Y vamos a ver Si le podemos conocer Un poquito más Se acaba fichando Por el Valencia Vale Antes que nada Felicitamos a la Alcora Donde vive Kevin Que hoy ha ganado Al Ceuta 0-3 Y se ha clasificado Como lo hizo la Alcira La semana pasada Para jugar contra un primera En Copa del Rey Felicitamos a la Alcora En Castellón Y felicitamos a Kevin Que su pueblo jugará Contra un primera división Enhorabuena Y a disfrutarlo Vamos ahora Con el otro tío Que tiene un nombre Rarísimo El jugador de banda Si Se llama Georgie Gocholaisvili Para poder hablar de él Yo creo que tenemos Que explicar Brevemente Lo más breve posible Lo que es Georgia Porque ha pasado De ser En 2015 Una de las tres Peores selecciones Del mundo Era En 2015 Acabó En el 122 Del ranking FIFA Ya directamente Nos metemos Yo le digo Leisvili Temo Georgia 2015 Repito Una de las peores Selecciones De Europa 122 Acaba En el 2015 Estuvo en su momento En el 154 Que estaba entre las tres Peores del mundo Con Luxemburgo Liechtenstein Y Kazajistán Estaba peleando con ellas Por ser la peor selección Del mundo Georgia Por ejemplo En 2015 Se vivió como un hito Como un milagro Que ganaran a Escocia Milagrosamente Por 1-0 Escocia tirando 20.000 veces a portería Y solo ganaban partidos Contra Malta Y contra Gibraltar De ahí que El ranking FIFA Subieran un poquito Al 122 Y no fueran Uno de los últimos Primer milagro De Georgia Aquí los hacemos Muy buenos Ganan a España Lo que se asomaría ser Una Eurocopa de España Dramática En 2016 El último partido Que juega España Antes de ir a esa Eurocopa Es una victoria De Georgia Por 0-1 Con gol de Ocriasvili Una España Que jugó ese día Con De Gea Con Juanfran Ramos Piqué Jordi Alba Cesc Busquets Thiago Lucas Vázquez Aduriz Y Rolito Entrenada por Del Bosque Pues pierden Contra Georgia Una Georgia Que en 2017 Solo ganó Tres partidos A Letonia A Chipre Y a un país Que se llama Sankichi Nevis Así que Para que veamos A qué equipo A qué selecciones Ganaba Georgia No ganaban a nadie Un país Que se llama ¿Cómo? Sankichi Nevis ¿Dónde está? ¿Dónde está Sankichi Nevis? José, ¿dónde está? Yo juraría Que eso está cerca Voy a buscarlo No me creo Que no lo has mirado Creo que estaría Eso me suena Acerca de Ah, coño Que es San Cristóbal y Nieves Perdón Ah, lo está diciendo Manu Bosque San Cristóbal y Nieves Sí, sí Me suena a mí Me suena, eh Ojo Centroamérica Una isla del Caribe He tenido que emigrar A la de Jamaica A la de Jamaica Me suena, me suena Me suena ahí Me suena ahí En las Antillas Y recorrió las Antillas A una isla del Caribe He tenido que emigrar Y trabajar de camarero Lejos, lejos de mi hogar De mi hogar Miña Terra Galega Parán 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 Sweet home Sweet home Alabama Ya, ya lo hemos localizado Vale, está No está tan cerca A ver, está Dentro de todas las islas Que son Jamaica Haití República Dominicana Puerto Rico Y las Virgenes Está, espera ahí Está, espera ahí Ahí se vive Está muy lejos Al lado de Antigüe Barbuda Vamos Que un equipo En el ranking FIFA Vamos Muy flojito El peor El peor Vamos El peor Pues ante esto Tenemos que Sí Georgia hace nada Era una selección Muy floja ¿Qué ha pasado En el fútbol georgiano? Que han empezado a aparecer Estrellas emergentes Una que presentamos aquí Hace dos semanas Que lo tenéis en el canal De YouTube De Carlos Por si lo queréis ver Bicha Varaskelia Un instante Que lo pongo En su día Hablamos de Bicha Varaskelia Aquí en el canal Lo presentamos Como una de las estrellas Ahora mismo Del fútbol mundial Está siendo Uno de los jugadores Del momento En Italia Están todos locos En Italia por él Que es un jugador Que cuando el tema De Mamar Dasbili Acuérdate Estuvo ahí en el tema Con el Valencia Exactamente Os dejo en el enlace Del chat El video de YouTube Del día que hablamos De Varaskelia Este Por si lo queréis ver Está muy chulo Y si alguien le quiere Dar la campanita Pues lo agradecemos Con la patata Totalmente Luego 2018 En primera edición De la Nations League ¿Dónde empieza Georgia? Pues en la última división En la Liga D Y en un grupo Con Andorra Kazajistán Y Letonia Sacan 16 de 18 puntos Y suben a la Liga C Luego en la clasificación Para el Euro 2020 Quedan penúltimos Y solo le ganan A Gibraltar Pierden contra Irlanda Contra Dinamarca Y contra Suiza De una selección georgiana Que no tiene ninguna opción De ir a la Eurocopa 2020 2020 Juegan la Nations League Liga C En un grupo Con Macedonia del Norte Armenia y Estonia Y ni ascienden Ni descienden Se mantienen ¿Por qué se hace famoso Georgia? ¿Otra vez contra España? Vuelven a jugar contra España 2021 Clasificación al Mundial Partidazo de Georgia Que va ganando 1-0 el partido Con un Baratschel Y a un nivel increíble Pero España acaba ganando En el último minuto Con un gol de Dani Olmo En 2021 Y se ha hecho ahora Más famoso aún Que ahora está el boom Con Georgia En 2022 Cuando han conseguido El ascenso en la Liga B Han ganado 5 partidos Y empatado 1 Contra Gibraltar Bulgaria Y Macedonia del Norte Han goleado Incluso en varios partidos ¿Está Gocho Leisbili En la absoluta de Georgia? No No está en la absoluta de Georgia Está en la sub-21 Pero El fútbol georgiano Está emergiendo Mucho A niveles de que Muchos clubes Están empezando a buscar Estos talentos Ya en La selección georgiana Y de hecho Revisando la selección georgiana Está Mamardasvili Portero del Valencia Por supuesto Y el por ejemplo El segundo portero Ya está Está la Ponferradina Los dos centrales Importantes Ahora mismo De la selección Cocholaba Que está en el Copenhague Luka Lochosvili Está en la cremonesa italiana Para que veamos Que ya son jugadores Que están jugando En equipos De primeras divisiones europeas Luego tienen un jugador En el Sturgrad Que está siendo también Uno de los equipos Que son revelación En la Conference League Y en la Europa League David Asvili Que ya están En el Girondins de Bordeaux Es decir Son jugadores Que ya están En los primeros Están pegando el salto Y se están fijando Muchos clubes En estos futbolistas Sí, sí A ver Aquí Cuidado Aquí Han nombrado equipos Ya Joder De Italia De Alemania De Francia De Girondins Es decir Hace 5, 7 6, 7 años Era una selección Patatera Ahora no está A primer nivel Caramba Pero Una selección Que no esté A primer nivel No significa Que no tenga Futbolistas interesantes Y por lo tanto Ha habido un crecimiento Un trabajo ahí Que debe haber jugadores Interesantes también En la sub-21 Donde está Este Georgi Claro Donde estaba Mamardasvili Pero claro La explosión ha sido tal Que a ver quién No lo pone de titular En el primer equipo En la absoluta Perdón Eso es Preguntaban por Cacabatze Otar Cacabatze Está en el Cracovia Polaco Está en el Cracovia Polaco Que lo preguntaban Por ahí por el chat Que también es de esta selección Pero lo dicho Es una selección En la que ya se están Fijando talentos Yo creo que por ejemplo Mamardasvili Si no estuviera ahí En el Valencia Ya lo hubiese fichado Otro buen equipo No sé si al nivel Del Valencia Que es el Para mí Junto a Barrasquelia Que están en el Napoli Son los dos equipos Mejores que hay ahí Los dos mejores futbolistas De Georgia Y los que están En mejores equipos Napoli y Valencia Exactamente Pero ahora Ya están empezando A emerger Equipos Jugadores De la sub-21 Mamardasvili Comparte vestuario La sub-21 Con Gocho Leisvili Eso es importante Es decir Mamardasvili Y él Ya se conocen Y repito Y repito Este futbolista Lo ha ofrecido Ha llegado al Valencia De la mano Del representante Que trajo Ofreció a Mamardasvili El Valencia Ya lo intentó Fichar En el pasado A mí me dicen Que por un problema De fichas No lo terminó De hacer Pero el Valencia Sigue estando Interesado En esta En este Jugador Que yo ya no tengo Ahora entraremos en él Pero Lateral derecho O extremo O banda Tío Todo Todo Ahora juega de lateral Pero De todo Vale Eh Algo más Acerca Del fútbol De Georgia Y su contexto Para entrar O entramos ya A definir al futbolista Aquí es cuando ya entramos A definir al futbol Le doy al play Vale O di primero La ficha técnica Que está aquí Con la edad Y eso Y le doy al play Vale Vale El Georgiano Eh Unos sitios Pone 1,78 de altura Aquí pone 1,80 74 kilos Pie derecho Aunque ahora vamos a ver Cositas Con el pie izquierdo También Y vamos a explicar Juegan el Saburtalo El sexto de la liga Georgiana ¿En qué equipo? Perdón Saburtalo El sexto de la liga Georgiana Vale Si Vale Vale Cuando me digas Le doy al play Jose Dale 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 Venga Arráncate Una cosa importante del vídeo Vais a ver Que tiene goles En banda izquierda ¿Por qué? Porque este chico Empieza a ser lateral Hace dos días Es decir El año pasado Empieza a ser lateral Este chico Empieza siendo delantero Luego pasa a ser extremo izquierdo Luego pasa a ser extremo derecho Luego de extremo derecho Pasa carrerero derecho Y de carrerero derecho Pasa lateral derecho Que es donde está jugando ahora Como veis Le pega con la izquierda De escándalo Este chico Puede salir bien Con la pierna izquierda Y con la pierna derecha Ahí vemos un centro suyo Pero vais a ver goles Que marca con la pierna izquierda Porque le gusta mucho Venirse hacia adentro Y pegarle con la zurda De hecho cuando conduce Hay No en esta jugada Pero si en otras Hay jugadas en las que usa mucho más La izquierda que la derecha Usa ambas Tiene mucho gol Mucho gol Vamos a contar cosas de él ¿Qué ha hecho en liga? Cuatro goles y tres asistencias Siendo lateral Yo creo que son muy buenas cifras Para ser un lateral Repite Titular Cuatro goles y Tres asistencias En 28 partidos Sí que lo son En 28 partidos Sí Este chico La temporada anterior Que es donde comienza a ser titular A partir de la jornada Jornada 9 Consiguió en 18 partidos Cuatro goles y cinco asistencias Entonces Muy buenas cifras Hacer cuatro goles y cinco asistencias Siendo titular en tu primera temporada Y en la segunda Te pasan al lateral derecho Que antes jugaba de extremo Y de delantero Te pasan al lateral derecho Y haces cuatro goles y tres asistencias La verdad que son buenas cifras Sí Como dice Cuba Litro En la liga georgiana Hay que tenerlo en contexto Sí En la liga georgiana Pero vamos a ver Nosotros no tenemos la culpa De que el Valencia Quiere fichar a un jugador De la liga georgiana Sí No tenemos la culpa Así que nosotros Pintamos a estos jugadores Es un futbolista Que se nota muchísimo Que ha sido delantero ¿Por qué? Es muy explosivo Tiene una velocidad tremenda Este tío En la liga georgiana Va muy sobrado Va muy sobrado Luego habría que verlo En el contexto de un Valencia O incluso En la cantera del Valencia Si comenzará a jugar ahí Pero este chico Va muy sobrado En velocidad Le saca muchísimos metros A sus rivales Le encanta incorporarse Al ataque De ahí que haya sido delantero Le encanta hacer eso Luego Le gusta mucho Venirse hacia adentro Y pegarle con la pierna izquierda Y veis otra jugada En la que le saca No solo velocidad a uno Es rápido Es rápido Es rápido Es un futbolista Muy rápido ¿Qué pasa? En este equipo En este jugador Ya se han fijado equipos De la liga austriaca Y de la liga polaca Lo tienen Muy bien controlado Tanto en Austria Como en Polonia A este chico Porque está llamando Demasiado la atención Y ya están Empezando a pensar Que está preparado Para dar el salto Porque es un futbolista Que ya comienza a tener Mucho mercado en Georgia No está en la absoluta De Georgia Como hemos comentado Pero sí que está La sub-21 De Georgia Y ojo Porque es un Una La sub-21 Georgiana Empieza a ganar partidos Tanto a Inglaterra Como a Rumanía Y ahí es donde está él Y donde está Mamardasvili Antes de que Mamardasvili Diera el salto A la absoluta De Georgia Después de haber visto Estos vídeos Si te parece Carlos Enseñamos Un partido De Inglaterra Contra Georgia A sub-21 Que hay que poner En contexto Inglaterra Lo que es Inglaterra Sub-21 Estamos hablando De una de las mejores Sub-21 del mundo Un instante Porque María López Me está dando un dato El Valencia Tiene una preferencia Sobre este jugador Porque tiene un convenio Con el Saburtalo Vale Pues este tema Vamos a trabajarlo Mañana Por eso yo antes decía Este dato No me lo habían dicho Pero a mí me dicen Tú Yo creo que el Banda Puede caer Carlos Ya te he dicho Yo si tengo que apostar Algo apuesto por el Banda Pero este tema Del Saburtalo La verdad es que no 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 A mí no Se me había pasado Por Lo voy a mirar Perdona José Que te he cortado ¿Qué vídeo tengo que buscar ahora? El otro vídeo Que hay de De él Que es un Inglaterra A Georgia sub-21 Vale Perfecto Ya lo tengo Le doy Lo pongo directamente ¿Vale? Vale No se fijan solo en él En el vídeo Es el resumen del partido Entonces Esto no es No tiene nada que ver En esta jugada Bocholais Billy En esta jugada No tiene nada que ver Gol Que le meten Bueno Parada de Mamardas Billy Eso es lo primero Ahí ven la parada Y otra parada De Mamardas Billy Muy buena doble parada Grande Mamardas Gran portero Joder Este es el resumen del partido ¿Por qué pongo el resumen Del partido? ¿Por qué lo ponemos? Porque en Contra Inglaterra Que recordemos Vuelvo a decir Es otra de las fuertes Ahora mismo En Europa Ganan 3-2 Georgia Pero gana 3-2 Con gol y asistencia De Gocholais Billy Jugando de lateral derecho En esta jugada Tampoco Gocholais Billy Tiene nada que ver Otra parada De Mamardas Billy Buena parada De Mamardas Billy Ahora En cuanto empiece a ver Aquí el cancaneo Lo importante de los goles Es cuando se le va a comenzar A ver A Gocholais Billy Por el momento Buenas paradas De Mamardas Billy Que la verdad Que muy bien ahí Aguantando La posición Y atrapa Aquí Es un córner En el que llega El primer gol Pero no tiene nada que ver Gocholais Billy En esta jugada Marca el delantero centro Desde fuera del área Un gol Con su disparo Con la pierna derecha Pero aquí Gocholais Billy No tiene nada que ver En esta jugada La van a pasar atrás Le va a llegar La pelota Delantero centro Y va a marcar gol Pero no va a tener Nada que ver Gocholais Billy Este es el único gol De Georgia En el que no tiene Nada que ver Ahí vemos la celebración Y todo Buen gol Es un pepino Sí, sí Buen gol Es el dorsal número 2 Por cierto Gocholais Billy En este partido Porque es el lateral derecho Y sí Ganó Georgia Gracias a las paradas De Mamardas Billy Porque Desde luego Que hace buenas paradas A partir de aquí Es donde vamos a empezar A ver un poquito más A A A A Georgie Gocholais Billy En el que Como repito Este es el único gol En el que no tiene Nada que ver Esta es otra ocasión De Inglaterra O el gol Aquí llega el empate A uno Si no recuerdo mal Que le marcan A Mamardas Billy Que bien se ha ido ahí Que bien se ha ido ahí Pues no es el gol Y no toca a Mamardas Billy Pero lo ha asustado Pero lo ha asustado José Lo ha asustado Lo ha asustado Lo ha obligado Lo ha obligado A forzar el tiro Hombre Es que ocupa toda la portería Mira ahora Mira O sea Si va a portería La para Efectivamente Está clarísimo Está clarísimo Este Este Gocholais Billy Esta es su primera jugada Bien Asistencia Este es el gol 2-0 Contra Inglaterra Sub-21 Buen pase Buen pase Tampoco podemos sacar Una grandísima conclusión No, no A ver Esto obedece un poco Pero está solo A lo que hablábamos antes José Ahora explicas tú Al final Coño Pues le han ganado 3-1 A Inglaterra Sub-21 Ahí hay nivel Caramba Totalmente Y ¿Dónde recibe? Que recibe como un extremo Recibe súper abierto Y muy arriba A ver Esta jugada es Eh Vale Atentos Atentos Muy atentos Ahí está Esta es la jugada De Gocholais Billy Preparados porque es un jugadón Es increíble Fijaros eh Uy que es Lalo La madre que me ha parido Vaya chicharro eh Este golazo eh Este golazo Tremendo eh Es un buen es Lalo Muy bien Y va haciendo un amago Va haciendo otro Y comienza con un caño Comienza con un caño Muy buena jugada eh Muy buena jugada Arranca desde la derecha Otra vez recibe como un extremo El caño El caño Cañito Hace un amago de que va a tirarse La come ese central Arrastra al delantero al otro Y gol con la izquierda No le tiembla las piernas Para ir al área Y sobre todo para Para marcar Es que es muy bueno Cuando entra dentro del área eh Cuando entra Tiene muchísimo gol Porque le pega muy bien Con la izquierda también Mira como se le ha arrastrado ahí Si 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 Y es rapidísimo O sea es muy complicado Es veloz Es veloz Y a partir de aquí ya Pues bueno No tiene mucho que ver Gochol y Billy Porque ya no hemos jugado de él Se nos han marcado tío Mamar dar Pero yo creo que toca Con un defensa ¿no? Seguro 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 Porque Mamar das Billy Esa no se la come O sea Con lo bueno que es El kafu georgiano Le dicen por aquí ya En el chat Mira si toca en otro Toca en otro Toca Si que no tiene ningún tipo de culpa El buenísimo Georgie Mamar das Billy Que va a tocar en el 17 Que no sabe ni como ha dado en él Y con eso es 3-1 Y luego falta otro gol Que es 3-2 el partido Hombre Si le rematan en la cara Mamar das Billy Más no puede hacer Aquí bancamos a Mamar das Billy Así que Esto es todo lo que tenemos de él Esto es todo lo que tenemos de él Dos temporadas en el primer equipo Cuatro goles y cinco asistencias Segunda temporada Cuatro goles y tres asistencias Estamos ante un futbolista Que Perdón Ya me he liado yo Ahora No este es el Isenko Este es Isenko Vale no Este es que ya Voy mareado con los vídeos José perdona Nada tranquilo Este si que es un futbolista Que Que está al filo ya Al filo O sea este jugador Normalmente este verano Sale de allí Si 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 O sea cuando ya está son Y no va Y no va a salir para estar En uno de los primeros de Georgia Ni para el Dinamo Tbilisi Ni para el Dinamo Batumi Que es de donde ha salido Para Askelia Este chico tiene mercado ya En Austria y en Polonia Que se lo quieren llevar Para que de él Para que salga de Georgia Pues mira Mira lo que me acaban de pasar José perdón Mira lo que me acaban de pasar Efectivamente Confirmamos Yo este dato no lo tenía Porque si no Joder No hubiéramos Estar el primavera Lo hubiéramos comentado Desde el primer momento Pero efectivamente José El Valencia Tiene un acuerdo Con el equipo De este jugador Con el Saburtalo Pues mira Es un comunicado oficial Perdón Aquí Que bueno Valencia firma una alianza Con el Saburtalo Para potenciar El trabajo De su cantera Vale Y esto es del Del 20 de enero De Nguan Del 2022 Vale Muy bueno Ese documento Aquí hay una foto Del entonces director De la academia Importante Muy bien Hay María Sí, sí Marta Ha sido Marta María María nos ha avisado Y Marta nos ha pasado El documento Genias Estoy leyendo A ver si Alianza estratégica Entre el Valencia Y el Saburtalo Ambas partes Se beneficiarán Enormemente De la experiencia Y bueno Pues a ver si Por eso a mí me han dicho Carlos Yo si tengo que Yo te diría Que apostaras por Si 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 puedes fichar alguno Va a ser el Banda Claro Yo no No había caído en esto No es que Ni lo Ahora Pues ni lo recordaba Francamente Pues Es importante Es importante Así que Ya te digo Esos son los dos perfiles En los que estoy trabajando Ya te digo De Valencia Escucha Desde Lo poco Lo poco que has visto Que has podido ver A los dos José Si te tienes que mojar Te gustan No te gustan Con toda la cautela Del mundo Eh ¿Me oyes? Si si Perfectamente Ah vale Veo como que se está quedando Un poquito pixelado Si está Está haciendo cosas raras Pero Te había preguntado Si te gustan los futbolistas Caray Eh El portero Quiero ir despacio No No me mojo mucho La verdad Me parece que Oye se estira muy bien Es altísimo Se mueve muy rápido Para lo alto que es Pero de los vídeos que he visto Y de momento De lo que De lo que he investigado Eh Yo transmitiría cautela Porque en verdad Que para los penaltis Se mueve a la perfección O sea Ese tío se mueve a la perfección Para los penaltis Pero no sé si me termina De convencer del todo Como para llegar A un paso tan gigante Como Como el Valencia Gocho Leisbili Si que me convence Escucha Yo creo que el portero Como mucho hablaríamos Del Mestalla Del Mestalla Normal Del filial Si si Normal Pero ojo al lateral derecho Ostras es que tiene Muy buena pinta Y es rapidísimo Y Y tiene mucho gol El tío tiene mucho gol Le encanta llegar arriba Y es un perfil Totalmente distinto A lo que tiene el Valencia En el primer equipo Que tiene ahí a Terry Correia Tiene a Fulquier Bueno Fulquier atacando Pues eso No hace falta que yo Me ponga a decir adjetivos Ahora mismo Pero No me gusta nada Y Terry Oye Es una roca Y Chocar con él Es muy complicado Pero este chico Es un perfil totalmente distinto Es un perfil muchísimo más llegador Que ha sabido lo que es jugar De delantero De extremo De carrilero Y ahora de lateral Entonces también eso habla De que es un futbolista Que es trabajador Porque para pasar de delantero a lateral No pasa cualquiera Sin haber trabajado Así que si me toca mojar Yo me mojo Mucho más por este chico No tanto No tanto No tanto Que dijera Sino Si crees que son futbolistas De nivel Que en dos o tres años Podrían estar jugando En ligas De primer nivel europeo Yo creo que sí El El Gochelisbili sí El lateral derecho sí Me No sé Me tiene ilusionado O sea Es un chico que Es que ofensivamente Es demasiado bueno Pero muy bueno Y tiene muchos recursos Eso tienen los georgianos Muchos recursos Y me mojo con él Que yo creo que A ver El Valencia Con Mamardasbili Hizo una operación De cesión Con opción de compra Yo no sé si en este caso Se podría hacer también También podría hacerse Sí El Valencia Ahora ya hablo de memoria Trajo a Mamardasbili Cedido Y no sé si la opción de compra Eran 800.000 euros Ahora estoy hablando De memoria A ver Yo Por rematar la información Ahora hemos Definido Definido En la medida De lo posible A los jugadores Y lo digo con cautela Porque caramba Son desconocidos Esta sección Se inventa Para hablar De fútbol internacional Para tratar De poner el acento En jugadores A los que el Valencia Puede llegar Haya actualidad O no haya actualidad Con ellos Hemos definido Algunos jugadores Algunos jugadores En los que Francamente Son demasiado buenos Están demasiado Ya en el escaparate Y al Valencia Se le escapan Como el de Napoli Que se llama Ixacara Baraskelia Baraskelia O Antonio Silva El central portugués Del Benfica Estos jugadores ¿Por qué hablamos hoy De ellos? Pues no es por casualidad No es por casualidad Porque antes Alguien preguntaba Quienes son los de las fotos Esta es una reunión Una comida Reunión Que tuvo lugar En Valencia En un restaurante En la terraza De un restaurante De Valencia La semana pasada José y yo Llevamos Cinco o seis días Los que sean No recuerdo Igual de si son Diez Siete Que cinco Trabajando en ello Aquí Repito Para los que No lo habéis visto A mí lo que más me interesa Es la cerveza Pero vamos Al jugo Hay un señor Que es más corpulento Y joven Que lleva Una camisa Azul clarita Y un pantalón azul Y zapatillas blancas Bueno Es Luis Martínez Una persona Muy fuerte Uno de los altos ejecutivos Con más poder En la parcela deportiva En el Valencia Luis Martínez Junto A Marco Otero Cuando Marco Otero Era director De la Academia En Valencia Ahora está En la cantera En la Academia Del Marsella Luis Martínez Fue junto a Marco Otero Quien más fuerza Hizo para que Valencia Fichara a Mamar Dasbili Enfrente de él Con pantalón corto Está Borja Enfrente de él Está Borja Que es La persona de confianza De Luis Martínez Con ellos Un señor Ya de más edad Con gafas Y el pelo blanco Es Antonio López Es el representante Que en su momento Junto a Luis Martínez Y entonces Marco Otero Trajo al Valencia A Giorgio Mamardasvili Ya no es el representante De Mamardasvili Porque el futbolista Decidió cambiar De representante Eso es otro tema Los futbolistas No es común Pero No es común Pero Cambian de representante En esta reunión Se habló Que sepamos De tres jugadores El portero Ucraniano Es que se me olvida El nombre José Perdóname Pablo Isenko Y el jugador De banda derecha Jordi Gocho Bueno Espérate Que se me olvida A mí Gocho Leisbili Bueno A lo largo Yo He empezado La emisión Diciendo A mí me han dicho Que si me tengo Que mojar Me mojo Por el banda derecha El georgiano Luego hemos sabido Nos ha refrescado La memoria Marta Bat Y María López Gracias a las dos Que el Valencia Tiene un acuerdo Con el equipo De Georgia Del futbolista De este banda derecha Y el equipo Se llamaba Saburtalo El Saburtalo Además Además A ver Se habló De un medio centro De 1.80 No sabemos el nombre Y me está costando Un poquito Me está un poquito Costando un poquito Vale ¿Te acuerdas Mudrik? La semana pasada Hablamos de Mudrik ¿Verdad? Hace dos Sí Pues me están diciendo Que también hablaron De Mudrik En esta reunión Porque Antonio López También ofreció A Mudrik Lo que pasa Que se metió El Bayern de Múnich Por medio Hostias Me lo están Me lo están Diciendo ahora Mudrik ¿Dónde jugaba? ¿El Shakhtar era? Sí El banda este Que era tan rápido Tan veloz Eso es Sí Pues El Valencia Se ve que hurgó algo Pero se ha metido El Bayern de Múnich Por dentro Por medio Y ya Ya Lo ha palmado ya Pero no Esta conversación Que os estoy Diciendo Tuvo que ver En la comida esta Que lo comentaron Que bueno Fue imposible Pero insisto Los futbolistas son Estamos hablando De futbolistas Por decirlo Más discretos Más discretos Y que están Antes de explotar El Arsenal No a mí Yo en esta Parece que el Bayern de Múnich Pero vamos Que Mudrik Es imposible Para el Valencia Mudrik Es imposible Para el Valencia Juanca Alemán Que manía tienes En que te cuente Y que te diga Quien me cuenta A mí las cosas Pero no entiendes Entendéis que yo José No debo José no sabe A quien me lo dice A que no No Ni tampoco te he preguntado Es cierto Juanca siempre me pregunta Para que le diga Yo no puedo decir Quien Quien Yo puedo decir Que hay alguien Que está ahora en el chat Que me envió la foto Y yo le dije Me lo voy a trabajar Con calma Y con calma Esta es la información Que podemos tener Fuente Fuente El chiringuito Fuente El chiringuito Exacto Fuente esa El chiringuito Tenemos la foto Y escucharme Esos dos jugadores Están Sobre la mesa Del Valencia Y además El medio centro Y además El medio centro Que no alcanzo Pero estos dos jugadores Están Sobre la mesa El Valencia Y además Ahí está el tema Del acuerdo José Muy bien Estoy encantado De la vida Tío Pero No sé Qué hacemos Te preguntamos Cosas Sí Te preguntan Te hacemos Ahí Más Preguntas Para José Lo podéis putear Porque ahora Ya está relajado Pero Manda Que no le ha costado ¿Crees que Scalvini Puede venir a Valencia? Termina contacto En 2023 Y seguro que le gustas A Gattuso No sé quién es Scalvini Tío Scalvini Mediocampista Que Bueno Central Mediocampista Ahora mismo Está jugando Mediocampista Pero que él Se hace famoso En la Atalanta De Bérgamo Por jugar de central Es ahora mismo Uno de los jugadores Que más prometen En Italia De hecho Si la Atalanta Va segunda Con tantas porterías A cero O con tan pocos goles Recibidos Es gracias a él Y a Kale Boccoli Que es otra gran Promesa del fútbol italiano Sin embargo Scalvini Por lo que Nos han comentado Desde Italia El Manchester City Y el Atlético de Madrid Es un nombre Que manejan El Manchester City Y el Atlético de Madrid Entonces yo creo que Ya se ha puesto Un poco complicado Y además Seguro que en Italia También tiene muchísimo mercado En caso de quedar Libre de contratos Seguro que iría La lluvia por él Seguro que iría Muchos clubes a por él Pero Atlético y Manchester City Son los más interesados Ahora mismo Así que lo veo muy complicado Digo Picovich ¿Qué tal es? Digo Picovich Ni idea No Juancar ¿Existe Digo Picovich? Voy a buscar Meloni Ah coño Meloni es la presidenta de Italia Coño Meloni es la presidenta A ver Hoy teníamos previsto Ver Que José Viera vídeos en directo De José Rodríguez De Vicente Rodríguez El lateral derecho Es un movimiento Muy inteligente De la Valencia El otro Día en Discord Lo hablaba yo Yo creo que lo de Vicente Rodríguez Después de esto Lo podemos guardar Para la semana que viene Porque al final Tenemos ¿No? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí Para la semana que viene Lo podemos hablar perfectamente El tema de José De Vicente Rodríguez Es que José No lo ha visto jugar Porque José ¿Cuántos años tiene? 23, tío Hice antes de ayer 24 Ah coño No nos avisas, tío Felicidades para José Coño Antes de ayer 24 Años felicidades Felicidades, hombre Para el espía Felicidades para el espía Hombre Gracias, gracias No sé ¿Queréis que lo hagamos ahora? ¿Un ratito? Es que tenemos un cajú Tenemos un rato de Discord Yo creo que lo podíamos Hacer Lo dejar para otro día Hombre Sí, porque es que hoy ya Hoy Sí, claro Está saturado ya Está saturado Esta mañana Te hablé saturado Por Por audio Digo A ver Vamos a intentar sacar Todo lo máximo que pueda ser Y he intentado Que te lo contaba también Es que Pablo Isenco Que es el del que más había costado Sacar información Coincidió con un futbolista Que se llama Juanma García Rey Que estaba en ese momento En el Borskla Que cuando Se hace famoso Pablo Isenco Estaba Juanma García Rey Ahí Juanma García Rey Se marchó Y acabó jugando En el Alcira Valenciano He intentado Contactar con él De muchas maneras Para que pudiera venir aquí Y que nos hablara de De él Pero Yo no he podido ayudarte Porque lo de Gaia Tío Me ha tenido hoy A muerte enano Ah tranquilo No hay ningún problema ¿Cómo se llama el jugador Ex de la Alcira? Juanma García Rey Que ya no tiene equipo Vale Entonces Es que ni le ha llegado El mensaje O sea No es que me haya dejado el leído Es que ni le ha llegado Entonces Yo por eso te decía Pero que tú me has dicho Que no podías Lo cual es entendible Pero que lo podemos tratar Para la semana que viene Si quieres Si hay más tema Con Con el portero Intentaremos localizarlo a él Que te pregunte Por Miguel Ángel Corona No lo habrá visto jugar Darío Pujović Ni de coña Diego Picović Ni de coña Son todos nombres Julio Insávic Son todos nombres De periodistas Terminados en 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 terminología De países del este Venga Alguna pregunta sobre El famoso No gol de Corona Es verdad Vale Quique Confías en Álvaro Cervera Para el Sí ¿Sí? Sí Confío Confío El equipo va a jugar más feo Que nunca Pero Pero yo confío Yo confío Yo creo que puede ir bien Confiaba también en En Bolo Que me había gustado mucho En la Ponferradía Yo también confiaba En John Pérez Bolo Tío Me gustaba mucho Joder Pero no No ha salido bien Pero es que el Oviedo Es un equipo O sea Es que todo lo que toca el Oviedo Es que Es frustrante De verdad Pero bueno Juglar Acabamos de analizar Dos futbolistas Un portero ucraniano Que se llama Pablo Ischenko Pablo Ischenko Y un jugador De banda derecha Que se llama Georgi Gocholesvili Porque De ellos Se habló En esta reunión Cuya foto Tienes en pantalla En la que estaban Luis Martínez Que lleva el pantalón azul Marino Y la camisa azul clarita Que es una persona Muy fuerte Desde el punto de vista Ejecutivo y deportivo En la Academia de Valencia Es junto a Marco Otero El hombre que más fuerza Hizo El hombre que más fuerza Hizo Para que el Valencia Fichara a Mamar Dasbili Enfrente de Luis Martínez Está Borja Que es un Su hombre de confianza En la cantera Y con ellos Está Antonio López Un representante Que vive en Benidorm Que es el representante De Mamar Dasbili O al menos El que trajo A Mamar Dasbili Al Valencia Entre Luis Martínez Antonio López Y Marco Otero Ahora en la Academia En la Cantera En la Cantera del Barsella Junto a Pablo Longoria Hicieron Se hizo el fichaje De Mamar Dasbili Pues bien Esta reunión Esta comida Fue en Valencia La semana pasada Ahí tienes el documento Y se habló De estos dos futbolistas Y de un medio De un medio centro joven Que en vida De un 84 Cuyo nombre Todavía desconozco Además No había caído yo En la cuenta El Valencia Tiene un convenio De colaboración Con el equipo En el que juega El futbolista de Georgia El equipo Espérate Que ahora lo voy a decir Yo que ya me está dando Esta vergüenza A mí mismo Tío Y el equipo Se llama El Saburtalo ¿Eh? Que es donde juega Giorgio Gokoleibisili ¿Cómo era tío? ¿Cómo era? Giorgi Gokoleisvili 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 El Valente Tiene un acuerdo Con el Con el equipo Este Eso es Eh Mikola Matuyenko Matuyenko El Este chico Es que Por ejemplo Eh Me salía que Pablo Isenko Pertenece a la agencia De representación ProStar Y también Estuve mirando ahí En el Saktar Y precisamente Vi esta mañana Lo de Mikola Matuyenko Porque está viendo Que jugadores tienen En esa agencia De representación Y también está Es uno de ellos Matuyenko Es uno de los centrales Del Saktardones También salió En su momento Cedido Al Al Borskla Bueno Es un central Que promete Que promete mucho Sobre todo cuando Cuando empezó a A llamar la atención Fue cuando Ficha Roberto De Cervi Actual entrenador Del Brighton En Inglaterra Empieza a contar Con él Para ese centro De la defensa Es un defensa Zurdito Es verdad que Tampoco es un defensa Muy alto Pero que tiene Buena salida de pelota Jugó con él Como central zurdo Y central diestro Jugaba a Marlon El que estuvo En el FC Barcelona Y los dos Tenían muy buena salida de pelota Ahí es cuando Se empieza a revalorizar Es verdad que Luego llega el tema De la guerra Y ahora está un poco Estancado No Pero bueno En el SACTA Le empieza a llamar Un poquito la atención Si me parece Para el Valencia Si que podría ser Un buen central No se yo Si mejoraría Con el momento Que tienen ahora mismo Los centrales del Valencia Es verdad que Es un poquito Perfilgatuso Y también polivalente Que podría jugar De lateral Tiene buen pie Tiene buen pie Tiene buen pie Pero bueno Tampoco Es decir No se cuanto Sería su precio Voy a buscarlo En Transfermarket Pero A ver que precio tiene Pero Tiene Valor de 11 millones 11 millones Tiene valor ¿Por qué crees Que Italia no produce Buenos jugadores jóvenes Y buenos para la selección? Tiene una explicación Muy sencilla La Liga Primavera La Liga Juvenil Es de un nivel Realmente muy alto ¿Qué pasa? Que es una liga Que tiene un nivel Muy alto Pero a la vez Es muy engañosa ¿Por qué? Porque muchos La Liga Primavera Es que allí Hay Liga de Filiales Si La Liga Juvenil Y es muy famosa En Italia De hecho Se echa En En un canal Muy importante Es como si se echara En Antena 3 O Antena 5 Vale O sea Allí echa la Liga Juvenil Pero la gente se la traga Porque es Una liga de un alto Nivel Sin embargo De un alto nivel A veces Engaña también Porque hay muchos espacios Brillan mucho Son todos fenomenales Son todos muy buenos Los que destacan Por supuesto Sin embargo Los clubes No apuestan por ellos Sobre todo ¿Por qué? Porque para fichar jugadores En la primera plantilla Como está Lo que era en España La Ley Becam Que allí está El decreto de Cresita Que es Que se pagan Menos impuestos Por fichar Jugadores extranjeros Los equipos italianos Fichan mucho jugadores extranjeros Para aprovechar esa ventaja En cuanto a impuestos Entonces Esos chicos de la Liga Primavera ¿Qué tienen que hacer? Jugar en tercera división Jugar en segunda Jugar en un líder de segunda Jugar en un equipo De la parte baja De la tabla De primera división Jugar en un media tabla Y luego llega en un equipo top Pues cuando tú tienes que brillar En tantos equipos ¿Quién llega? Uno Dos Tres O cuatro Pero es que Es muy complicado Llegar en el fútbol italiano Muy lejos Por eso no producen Tanto talento ¿Lo hay? Sí ¿Se apuesta por él? No ¿Qué tal es Maier? Maier Leí que es el nuevo Modric Es muy ilusionante Quiero recordar Que el Atlético de Madrid Estaba detrás de él Voy a buscarlo Creo que el Atlético de Madrid Si no me quiero equivocar Que le dijo que no el Rennes En su momento Joder Creo que era el Atlético Sí Atlético de Madrid Este chico tiene muy buena pinta Es un mediocampista Que además recuerda a Modric No solo por eso Sino porque también lleva el pelo Igual que Modric Cuando empezó Tiene 24 años Y este chico en el Rennes Está que se sale Es verdad Que solo lleva una temporada Y es verdad Que el Rennes También tiene ahora mismo En la directiva Que voy a buscar Cuál es el presidente Pero sé que tiene mucho dinero Y que no tiene necesidad De vender Por tanto Cuando llega A ver Nicolás Holbeck Pero no Pero yo quiero buscar El propietario Yo quiero buscar El propietario Creo que es Olivier Letang Me parece Pero bueno Si tienen un propietario Que le sobra dinero El club no va mal de dinero El Atlético de Madrid Quiso al Obromayer Pero no le fichan Porque al final Es un Equipo que tiene pasta Lleva eso una temporada Creen que le pueden Revalorizar más Y por eso No le acaba Veniendo El Atlético de Madrid Señores Tengo mandanga Del cocholineta Este ¿Cómo se llama? Cocholéisbili A ver si puedo Hacer un instante Ojo La mandanguilla Sí, sí Me acaban de pasar Porque claro He preguntado Oye ¿Qué es eso de...? Esperar un instante Vale Porque tengo que Ponerme Lo de mandanga No esperaba Poner Tener que utilizar Jamás El tema De mandanga Aquí No por nada Tío Porque es una sección De análisis Pero oye Mira que guapo Queda Hombre Y si encima Llega la mandanga Mejor que mejor ¿Cómo se llamaba El jugador? Perdona Georgie Gocholéisbili Venga Déjame Vamos a explicar El señor que me hace Los tuits Está El señor que me hace Los tuits Está Tengo que escuchar De nuevo el audio Y contar Cómo está Porque hay tema Tío Al final resulta Que Cuando me habían dicho Yo creo que si se puede hacer Es el El cochol El chile La hostia puta Gocholéisbili Sí Gocholéisbili Ahora el señor que me hace Los tuits No está Tío Me caso En la petenera negra ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que venga El señor que me hace Los tuits? Sí ¿Para Gocholineta? Sí Gocholestili Le esperamos Le avisamos Decimos Eh Que se viene Mandanguilla Vale Eh Ves diciendo cosas Porque voy a volver a escuchar La Venga vale Y Y Y voy a volver a escuchar La información ¿Vale? Porque Tenemos Mandanga Tío Dale José Dale Bueno Yo os digo Que Georgie Gocholéisbili Me ha ilusionado Recuerdo Futbolista Georgiano Que está en Georgia Sub-21 Jugando ahora mismo En Bueno Ya se me ha olvidado Saburtalo Saburtalo de la liga Georgiana Promete Es un futbolista Que empezó siendo Delantero Luego Extremo izquierdo Luego Extremo derecho Luego Carrero derecho Luego lateral derecho Y ahora Tiene muy buena pinta Porque ofensivamente Es una bala Es una bala Tiene muy buen regate Juega muy bien con las dos piernas Tiene muy muy buena pinta Venga Y si Me recuerda Cancelo Como dice JMBT22 En ese sentido Ya Ya lo tengo Ya Ahora misma Cancelo Pero claro Luego tiene que Tener ese choque Con lo que puede ser Un equipo como el Valencia Que es de muy buen primer nivel O sea Ese tío va muy sobrado En En Georgia Pero Luego cuando llega el Valencia Es otro rollo El Valencia La liga Los equipos de la liga Pero si Me recuerda A A Cancelo Si Ocho Leisbili No Ocho Leisbili Bueno Voy a dar La mandanga Venga Vamos a dar La mandanga Porque el señor Que me hace los tweets No puede No pasa nada El señor Community manager Oficioso del canal El señor Arco Está Puede manifestarse Gocho Leisbili Gocho Leisbili Bien Bien Eso es Gocho Leisbili Bien Gocho Leisbili Gocho Leisbili Muy bien Vale Estoy orgulloso Espera que Que el señor Que me hace los tweets Me está escribiendo ahora Arco Prepara las flechas Tampoco está Arco Tío La madre que me va a parir Nano Vale Vale Está Está Espérate Que acababa de apagar El ordenador Y el hombre está Encendiendo Venga Mucho ánimo Para el señor Que me hace los tweets Tío Grande Mucho ánimo Para el señor Que me hace los tweets Hombre Aplausitos ¿Cómo se llama? Gocho Leisbili ¿No? ¿Cómo era? Perdón Muy bien Gocho Leisbili Sí, sí Gocho Leisbili Bueno Vamos a esperar Que el señor Que me hace los tweets Para dar la mandanga Tío Pero tenemos Vamos a contar Cómo está Ahora mismo El tema De Gocho Leisbili Y el Valencia José Hemos acertado Más de lo que pensábamos Hostia Bien Me gusta escuchar eso Vamos a contar Cómo está El tema De Gocho Leisbili Y el Valencia No va de coña Pero he tenido El primer momento Que has hablado tú Al poco de poner el tweet José Han empezado Han empezado A llegar Mis mensajes Tío Ha habido un momento Digo Oye tío Que follen Yo lo voy a contar Ya Vamos Bueno 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 Ha habido Pero mensajes Buenos o malos Hombre Malos Malos todos Es que eso es bueno O sea Malos en el sentido De Que yo lo voy a contar Pañalos como queráis Tío Yo Joder Ah de que no lo contáramos Claro No Tampoco te puedes decir Que no lo cuentes No pero Joder que Vale Lo hemos contado todo Así que Si 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 Y vamos a contar más Así que Venga espera Y no No lo he conocido Antes de que Me lo dijera Carlos Ya puedo Venga ya voy Ya voy Ya voy Venga Ya voy Eh Gracias a María López Y Marta Vat Mientras Estábamos contando El tema De Gocho Lesbili Nos han dicho Que el Valencia Tiene Un acuerdo Con el Saburtalo Vale Entonces yo En directo He preguntado Oye El Valencia Tenéis un acuerdo Con el Con el Saburtalo Es decir Yo No lo sabía Lo he visto Si vale Como está ahora Exactamente Porque el tema De Gocho Lesbili Está relacionado Con el Acuerdo Con el Saburtalo Me explico El Valencia En el Saburtalo Mejor dicho Hay Un director Técnico Del Valencia Hay Infraestructura Del Valencia También Infraestructura Humana Y a cambio De esa Infraestructura Que era Servía Para formar De formación A los Canteranos Del Saburtalo El Saburtalo Tenía que pagar Un dinero Al Valencia ¿Qué ha sucedido? Que el Saburtalo No ha pagado Ni uno Ahí va El Saburtalo No ha pagado Ni uno Entonces Entonces el Valencia Dice Vale No me pagues Pero Con lo que me debes Me traigo Te lo canjeo Por la cesión De Gocho Lesbili El Valencia Le ha propuesto Al Saburtalo Que no le pague La El dinero Que le debe Como consecuencia Del convenio De colaboración Que firmaron Hace unos meses Cajeamelo Por la cesión El El Propietario Del Saburtalo El propietario Del Saburtalo Dice que En la ley De la China Me están diciendo Que hay Puede Que lleguen A un acuerdo En la cesión En que El Valencia Pague una cesión Que ahí Podría llegar A un acuerdo Que al fin y al cabo Ese no sería El problema Y ahora mismo Donde está El problema Es En fijar La cantidad De la opción De compra Valga Como referente Que el Valencia Hizo una opción De compra Creo que De 800.000 euros Por mamar Dasbili A mi lo que me están contando Es Que el Valencia Propone Canjear El dinero Que el Saburtalo Le debe Como consecuencia Del convenio Por la cesión Me debes 10 euros Pues venga Por 10 euros Que no me los pagues Pero me llevo cedido A Gocholes Uy Ya me ha cagado Gocholesvili Gocholesvili Y el problema está En Que opción De compra Pues imagínate Que el Valencia Quiere poner Una opción de compra De 2 euros Y el propietario Del Saburtalo La quiere poner De 20 euros Imagínate Me cuentan Que sería posible Que se llegara Al acuerdo Por la cesión Que el problema Ahora está En la En el precio De la cesión De compra De la opción De compra Hasta aquí La bandanga Del Gocholesvili Me gusta Lo digo bien ¿No? Gocholesvili Sí, sí Bien, bien Y todo esto Repito Como consecuencia De la reunión Perdón De la reunión Que tuvo lugar La semana pasada Entre Un alto ejecutivo Importante Luis Martínez De la Academia Del Valencia Y Antonio López Que es quien Le pone Al Valencia La opción De Gocholesvili Y que es Quien le puso Al Valencia La opción De Mamardasvili No sé En qué sitio Es el restaurante Y si lo supiera No lo diría Y como La persona Que me envía La foto En su momento No Quiere Salir Del anonimato Aunque Su nick De Twitch No lo reconocería Nadie Tampoco voy a decir Quien es Pero vamos La foto De la semana pasada No le demos Más vueltas José Pues no ha quedado Mal la cosa Pues queda el tema Bien guapo ¿No? Pues no ha quedado Mal la cosa Oye Tú trabajando En lo tuyo Yo trabajando En lo mío Y hemos hecho aquí No si al final Va a parecer Que entendemos De esto Oye Totalmente Ya cuando Si acaba fichando Pues ya Diremos que nosotros Hemos sido los primeros En presentarlo Y en contarlo Si acaba fichando Si acaba fichando Pues nosotros diremos Ya lo dije Como ya dijimos Y sacaremos Lo que hacemos Los periodistas Exactamente Lo que hacemos Los periodistas Lo que hacemos Los periodistas Bueno Aplausitos para José Rodríguez Por favor Aplausitos Venga aplausitos José Semana que viene Tengo que volver A hablar contigo Para ver si lo hacemos Por la mañana O por la noche Sigo teniendo dudas De si por la mañana O por la noche Tío Vale Sigo teniendo dudas De si por la mañana O por la noche Volveremos a hablar Pero Aplausitos para José Venga más Un aplausito más Hombre Un aplausito más Que no pasarés Que se ha tenido que ver Que se ha tenido que hacer Pasar por ucraniano Para buscar un vídeo Que igual Igual lo coge Putin Y se lo lleva Para el pantalego Si no vengo La semana que viene Si no vengo La semana que viene Rescatadme Vale Exacto Igual sabes En Telecinco O en la sexta Ahí con Un analista español Ahí en Lucania No sé qué No sé cuántos Bueno José Hablamos mañana pasado Y hasta la semana que viene Nos vemos Perfecto Un abrazo a todos Hasta luego Chao Y ya si acaso La semana que viene Gracias